En este video vamos a entender qué son las monedas hiperdeflacionarias utilizando a última como ejemplo. Existen muchas clasificaciones de criptomonedas, pero en términos generales se pueden dividir en inflacionarias y deflacionarias. En las monedas inflacionarias, la emisión o el suministro total de tokens en el mercado aumenta, mientras que en las monedas deflacionarias está estrictamente limitada y disminuye. La hiperdeflación ocurre cuando la oferta en el mercado disminuye drásticamente y la creciente demanda y la escasez estimulan fuertemente el aumento del precio. ¿Por qué es necesario limitar y reducir el suministro de monedas en el mercado? Es para que con el tiempo se forme una escasez en el mercado, lo que según las leyes económicas llevará al aumento del precio del activo. La oferta de última está limitada a 100.000 tokens, lo que la convierte en una de las monedas con menor emisión en el mercado. La limitación de la emisión no es el único mecanismo deflacionario. El instrumento clave de deflación de última es el halving. El objetivo principal del halving es contener la inflación de la criptomoneda, reduciendo la emisión de nuevos tokens. El halving estimula el aumento del precio de la criptomoneda y aumenta la demanda. Las reglas de halving de última son algunas de las más estrictas del mercado. Mientras que el halving del Bitcoin ocurre aproximadamente una vez cada cuatro años, en última ocurre cada año. Actualmente, aproximadamente 900 bitcoins entran en el mercado diariamente, mientras que última solo aporta 50 tokens al día. El suministro diario de última se reducirá a la mitad de cada año, y para el año 2028, la entrada de tokens en el mercado disminuirá automáticamente de 50 al día a solo un token al día. Otro producto que contribuye a la reducción de la oferta de última y al aumento de la demanda de tokens es el Smart Wallet. Cada transacción en el monedero tiene un costo que se congela automáticamente en la blockchain durante 50 años, lo que reduce aún más la circulación de última y aumenta el incremento del precio. Aunque existen varias criptomonedas deflacionarias en el mercado, última es la verdadera moneda hiper deflacionaria. Esto la convierte en una opción segura y rentable para aquellos que deseen beneficiarse de la tecnología moderna.